Como desde hace cinco años, la señora Dolly se dispone junto a su familia a hacer la obra social con la que se benefician muchas personas en condición de vulnerabilidad, quienes de manos de esta mujer reciben alimento, regalos y mucho cariño sincero. Hace cinco años estoy realizando una labor de ayudar a todas estas personas con juguetes, todas las navidades, inclusive el 31 con ropa, juguetes, almuerzos. Como les decía, hace cinco años estoy haciendo esta labor que es de repartir todos los años de 200 a 300 almuerzos, inclusive que a veces ni nos alcanzan porque hacemos un recorrido grande. Salimos de aquí desde el Diego Hernández de Gallego, llegamos allá al batallón, ahí seguimos al Cristo Petrolero, bajamos toda la avenida, cogemos la 28 y ahí regresamos otra vez porque pues ya se nos acaban todos estos almuerzos. Una actividad apoyada por amigos, por vecinos y sobre todo por familia que respaldan la iniciativa que nació en el corazón de Dolly para ayudar a los más necesitados de afecto en esta época de Navidad. Y pues gracias a Dios ya íbamos con muchos juguetes de muchas personas amigas que se han reportado y me han mandado y me han consignado a la cuenta Necky para ayudarme a los almuerzos. La comida se prepara, los regalos se empacan y los vehículos de la familia se cargan de todo lo anterior y de muy buena energía para llevar alegría a quienes van encontrando para ayudar. Este año no será la excepción y aunque no tienen un número asignado como meta, logran conseguir transmitir la solidaridad de quienes los ayudan a hacer este objetivo alcanzable. Este año trabajan para cumplir el mismo propósito. Si usted quiere ayudar a la señora Dolis López Coneo, la pueden contactar en el teléfono 311-505-9051.